Tonto mi corazón para bailar de esos meriquetenque Vamos arriba, 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 arriba Por favor De los novecitos, novecitos bailando Tonto mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tonto mi corazón, déjala de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, déjala de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Y la pincana aquí al frente, ¿por qué no bailan? ¡Eh! 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 ¡Por el sabor! ¡Eh! 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 ¡ Hacer mis sueños Por mi corazón De cara de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro Jalisco! ¡Puero 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 Jalisco! Tu te podrás buscar por un nuevo corazón Te quedo muy feliz, lo deseo Por mi corazón, que cara de latir Por mi corazón, yo no tiene dueño